Padre de misericordias, que nos permite estar en tu casa en el nombre de Jesús. Dios, cuán grande es tu amor y tu bondad, Padre justo. Cuán grandes son tus misericordias que tú nos permites estar aquí para adorarte y para honrarte. Oh, que tú abras los cielos y nos permitas entender lo que estamos haciendo. Que abras los cielos y nos dejes saber, aleluya, que verdaderamente lo que hacemos aquí está siendo visto y observado en los cielos arriba. Oh, que podamos darnos cuenta, Señor, que hemos sido, aleluya, escogidos por el Dios que hizo el universo, los cielos y la tierra y nuestras almas. Oh, si nos diéramos cuenta de lo importante que es estar aquí adorando tu nombre glorioso y levantando nuestras manos hacia tu trono, Señor. Si pudiéramos comprender en lo profundo de nuestra alma la realidad y la verdad de lo que estamos haciendo. Que no lo hagamos solo por hacerlo, sino que, Señor, tú abras los cielos y derrames tu presencia para que sintamos el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y toda cosa, Señor, que nos asedia, cargas, angustia, ansiedades, Señor, caigan por tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, para que tu palabra sea implantada en nuestro corazón. Aleluya, Señor, por aquella razón por la cual fue enviada a la tierra tu palabra. Porque tú estás escogiendo tu pueblo que por la eternidad vivirá contigo y heredará todas tus cosas. Tú estás haciendo una obra más profunda de lo que un ser humano pueda comprender. Por eso no son con palabras humanas, sino es con tu palabra que tiene que venir a nuestras almas y producir esa convicción, ese arrepentimiento, esa certeza, esa seguridad de lo poderoso y eterno que se está haciendo en nosotros. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, quita, Señor, de nosotros, Señor, el mirar por nosotros y poner nuestra mirada hacia arriba, Señor. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a desprendernos de las, Señor, del ajetreo de todos los días y poder descansar en tu presencia en esta tarde. Cada vez que venimos a tu casa, a poder descansar en ti. Quita el ajetreo de nuestra mente, de nuestro hogar, de nuestra familia, las responsabilidades, el afán y la ansiedad que todo eso produce para que nos sentemos, oh, Señor, abrir nuestro corazón y nuestros pensamientos para que la palabra poderosa sea implantada en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando esto comience a sacudirse como está dando las señales que no tardan en comenzar, nuestras vidas estén firmes en la roca que es Cristo Jesús. Porque lo que viene, tú lo haces. Eres tú quien ejecutas los juicios, son tus juicios. Y tú lo ejecutas en tu creación. Y tú lo harás sobre tus, tus personas que tú creaste. Por tanto, debemos entenderlo para no temer. Que a los tuyos, tú nos arrojarás sobre ellos semejante, Señor, sacudimiento o tristeza o juicios o ira. Porque no nos has puesto para ira, sino para salvación. Ayúdanos a estar en la salvación. Que cuando todo comience, estemos en el lugar donde lo que va a suceder no nos alcance. Padre, tú nos hablaste, que harías de nuestra tierra, nuestro hogar, nuestra morada, una tierra de Gosén. Y harías diferencia entre el uno y el otro. Y habría luz, y habría presencia, y había protección en la tierra de Gosén. Porque ahí estaba tu pueblo. Y todo ese juicio venía por causa de tu pueblo, para romper las ataduras de tu pueblo. Y librarlos. Señor, lo mismo está sucediendo con la iglesia en todas las naciones de la tierra. Que entendamos, porque están impregnadas en tu palabra, la voluntad y los planes de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Abre nuestros ojos. Abre nuestros oídos. Danos corazón para entender. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te adoramos. Te honramos y bendecimos tu nombre. Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la majestad. Abba, Padre, todo es posible para ti. Háblanos en tu palabra. Ministra las áreas todas de nuestra vida, Señor. Abre nuestro corazón para entender tu palabra y abrazar tu palabra. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra tiene poder para edificarnos, fortalecernos, animarnos. Pero también tu palabra, Señor. Cuando abrimos nuestro corazón y ella entra con poder en nuestro corazón. Ella tiene el poder para romper todo lo que no es tuyo. Todas las tinieblas tienen que huir. Toda enfermedad tiene que disolverse y deshacerse. Porque el que creó los cielos y la tierra por su palabra, también por su palabra nos habla cada noche, cada culto. Danos la habilidad de abrir nuestros oídos, Padre. Y entender con nuestro corazón y la libertad y el poder viene sobre nuestras vidas. Señor, al tomar tu palabra en nuestro interior. Porque si por tu palabra hiciste los cielos y la tierra, por tu palabra nos salvas, nos sanas, nos sustentas. Jesús, Señor mío y Dios bueno, Padre de misericordias, tu palabra tiene poder, Señor. Haz tu obra en esta noche, tu extraña operación en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en cada pensamiento. Gloria, honra, poder y majestad a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios es bueno. Saluda al que está a su lado y dígale no. ¡Buenísimo! Bendito sea su nombre, glorioso. Tome su asiento, amados, y vamos a abrir nuestras Biblias. En el Antiguo Testamento, donde termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. Hay un libro allí que se llama Malaquías. Por tanto, el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, en el capítulo 4 de la Biblia, la Palabra de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendita tu misericordia, Jesús. Gloria al Señor. Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Puedes ir a Amén si lo encontró. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Viene. Y nada lo va a detener. Nada lo va a frenar. Fue dada la orden del Padre. Y viene. Viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Aquel día que vendrá los abrazará. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando venga ese día y los abracen no les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Traerá salvación. Traerá salvación. Y saldréis. Decila que está a tu lado. Si no te queda claro, traerá salvación y saldréis. ¿A dónde van a salir? Decirle a que está a tu lado. ¿A dónde te querés ir vos? Dile a que está a tu lado. ¿A dónde te querés ir vos que te alegrás con esa noticia? Dígale a que está a su lado. A Canaán. A mi tierra prometida. Porque los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y el sol de justicia, ¿quién es? Tiene un nombre. Se llama Jesús. Y en sus alas. ¿Por qué sus alas? Porque vienen con sus ángeles. A buscar al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los que teméis mi nombre. No todos los que creen en Dios son hijos de Dios. Dile a que está a tu lado. Oye, hasta el diablo cree, mi hijo. El diablo cree en Dios. Sin embargo, sigue siendo diablo. Dice, ¿tú crees en Dios? Bien, los demonios también creen. Así que creer en Dios no te salva. Otra cosa, una cosa es creer en Dios. Otra cosa es temer su nombre. Una cosa es creer en Dios. Otra cosa es tenerle temor a Dios. No miedo, temor. Temor reverente. Temor. Que mira a la hija y dice, ¿usted qué hace de pantalones? No, no, no. Yo mismo se los arranco. ¿Por qué? Usted va a temer a Dios. Yo mismo se los arranco. Saque su pantalón. Sáquese de eso. Sáquese de eso. Sáquese de eso. Ah, ah, ah. El padre y la madre que teme a Dios corrige a sus hijos antes que el Señor venga. Después se queda padre, madre, hijo. Decirle a Cristo a tu lado. Si no puedes decir amén, diga, ay. Pero diga. ¿Por qué razón? Porque el Señor viene a buscar el pueblo que le teme. Bueno, déjeme enseñárselo, por favor. El temor a su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yo soy. Yo soy en el Antiguo Testamento y yo soy en el Nuevo Testamento. Dios se presentó a Moisés como el yo soy. ¿Está claro? ¿Qué significa el yo soy? Es el, ¿qué es esto, iglesia? El verbo. ¿Cómo está conjugado? Está conjugado como el eterno presente. Es, fue y seguirá siendo. Yo soy. ¿Cuántos entienden eso? Por eso el nombre de él es yo soy. Ahora, el verbo. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, el verbo, ¿qué sucedió con el verbo? Gloria a Dios, que algunos lo saben. Dígalo más fuerte. Eso. El verbo se hizo carne como tú y yo. Y anduvo entre nosotros. Vivimos su gloria como la gloria del unigénito. Ese fue Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y cuál fue su destino? Tenemos una cruz vacía y una tumba vacía. Porque él vive para siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amados. Ahora, si él se levantó y ascendió. Si él levantó y ascendió, porque él es el eterno. Ahora, él quiere que el temor a su nombre, el verbo. Y el verbo también es la palabra. Si tememos a su nombre, tememos a su palabra. Temer no es tener. Temer es conocerla y guardarla. La Escritura dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de la verdad. El que guardó la verdad, la palabra de Dios, la palabra de Dios, le ha vestido con un vestido blanco, limpio, y tan blanco y tan limpio que el vestido resplandece. Porque ninguno de nosotros puede vestirse ese vestido por nuestra voluntad propia. Porque todos nosotros somos pecadores. Pero él tomó nuestros pecados. Dios sabía que nosotros no podemos lidiar contra tan grande maldad que es el diablo. Pero sabe Dios que no hay un solo ser humano que pueda lidiar contra tan grande maldad y tan grande pecado. Por tanto, Dios mismo tomó un cuerpo como el nuestro para hacerse semejante a nosotros, pero enfrentarlo a Satanás. ¿Y cómo lo enfrentó? Lo enfrentó de una manera que usted y yo también podremos enfrentarlo. ¿De qué manera? Lo enfrentó viviendo como usted vive. Se levanta de mañana, va a su trabajo, viene, prepara su comidita. O sea, usted va, aleluya, a hacer toda la tarea que Cristo también hizo. Usted vive como Cristo vivió también en esta tierra. ¿Pero qué sucedió? Cada vez que el diablo vino a su vida, él se le paró firme y le dijo, ¿el qué? ¿El qué? Cada vez que Satanás se presentó en su vida, se presentó como pensamiento. Se presentó como actitudes. Se presentó como maldades. Se presentó como tentaciones. Y cada vez que eso vino a su vida, él se paró firme y le dijo, ¿el qué? Quítate de mi camino. Cristo caminó en un cuerpo como el suyo, de modo que él, estando en esta vida, enfrentó a los poderes del infierno. ¿Para qué? Para destruir el poder del infierno. Y luego irse al cielo y enviarnos el mismo Espíritu que estuvo en Cristo Jesús. Cuando recibimos al Espíritu Santo, podemos pararnos firmes contra el infierno y contra el diablo y decirle a Satanás, no vas a hacer lo que tú quieres porque yo no te voy a obedecer. ¿Cómo es destruido el imperio del diablo? ¿Cómo es destruido Satanás? La Biblia dice que es una batalla espiritual. No es con espada, no es con ejército y no es con fuerzas. Satanás es con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios, ¿cómo nos ayuda a vencer a Satanás? Nos lleva a la palabra y nos hace amar la palabra y la palabra de Dios nos da a nosotros un equipamiento. El equipo de la palabra de Dios es tomar toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Muy bien, la salvación como un casco, la salvación. La Biblia me dice que yo soy salvo porque Cristo tomó mi lugar, Cristo murió por mí. Yo debía morir en la cruz, yo debía sufrir el castigo eterno, pero Él me amó tanto que Él tomó un cuerpo y dijo, ¿cuánto valen todos ellos? Toda la humanidad, ¿cuánto vale? Y el diablo le dijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale toda la humanidad? Tú te vas a encargar de la humanidad, tú te vas a encargar de estas personas. Mira, ¿qué vas a sacar tú de esta humanidad? Mienten, roban, matan, violan, desobedecen todo lo que a ti no te agrada. Sí, ya lo sé, yo los conozco, conozco sus caminos, he observado su levantar y su sentarse, conozco todo lo que hacen y todo lo que piensan, ¿cuánto valen? Ahora, ¿por qué Satanás tenía que preguntar, ¿por qué Jesús tenía que preguntarle a Satanás cuánto vale tu vida? Jesús está preocupado, porque aunque tú no creas en Dios, aunque tú no creas en Cristo Jesús, Él fue quien te hizo. Decirle que está a tu lado, ¿no sabías que tú eras creado por Él, pero que te perdiste? Tú estás perdido, tú no estás buscando a Dios, Dios te está buscando a ti. Dios salió a buscarte y te ha encontrado, por eso estás aquí, porque oíste, es el llamado de Dios, un no sé qué, de qué sé yo, te trae a la iglesia, porque es Él buscando lo que se le había perdido. ¡Dale un aplauso al Padre! ¡Aleluya! ¡Oh Padre, te adoramos y te damos gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Ale, va aquí a Bojó, hola, Maíma! ¡Alabado sea tu nombre, Señor! Nosotros nos perdimos y Él nos salió a buscar, por eso Él pregunta, ¿cuánto valen? El diablo dijo la verdad, esto no vale nada, pero si tú lo quieres, yo tengo un precio por ellos, claro, yo tengo un precio. Ahora, ¿por qué Jesús le preguntó cuánto valen? Si nosotros fuimos creados por Él, tendríamos que ser propiedad de Él. Entonces, ¿cómo? Si algo es propiedad tuya, ¿cómo le vas a preguntar a otro cuánto vale lo que es tuyo? Porque Él lo robó con engaños. Toda la humanidad está en las manos del diablo, por eso la humanidad está como está. Esas son las respuestas a que usted, esas son las respuestas que usted necesita escuchar a las preguntas que usted se hace diciendo, ¿y por qué está todo como está? Y si Dios tiene poder, ¿por qué Dios no interviene? ¿Cómo Dios va a intervenir en algo que es ajeno? Quiero que usted sepa algo, en la cruz del Calvario, Dios mandó a su Hijo para redimirnos. ¿Qué es la redención? Pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? El precio más caro que existe en el cielo, en la tierra y en el universo. ¿Quién creó los ángeles? ¿Quién creó los cielos? ¿Quién creó el universo con las constelaciones y todo lo que existe? Lo visible y lo invisible. Lo visible son las cosas que se ven y lo invisible son las cosas que no se ven pero son poderosas. Usted no ve el trueno, pero usted sabe que tiene poder. Usted no ve el relámpago, pero sabe que tiene poder. Usted no ve el frío, pero el frío tiene poder. Se manifiesta el frío y mata todo. Usted no conoce el calor, pero el calor se vuelve abrazador y ahoga, asfixia y mata todo. Así que Él es el que creó lo visible y lo invisible. Y Él, que es el que creó lo visible y lo invisible, tiene una ley. Y esa ley está en la obediencia de tu espíritu que vive en este cuerpo. A quien tú obedeces, a quien tú obedeces se convierte en tu amo. Y el hombre obedeció al diablo y el diablo tomó las llaves y las riendas de este mundo. El mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo declaró con su boca. Porque después de mí viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. El diablo. Así que a Cristo Jesús le preguntó, ¿cuánto vale? Y el diablo dijo, juá, juá, caíste, mordiste el anzuelo o te tengo, tengo algo que tú quieres. Hagamos un trato Jesús, yo tengo algo que tú quieres. ¿Y cuánto quieres por ellos? Dice, pone el precio. Oh, no, dame la tercera parte del universo. Te daré la tercera parte del universo. Y Él dice, no, no, yo quiero algo más, porque tú quieres mucho esto. Fíjese lo que es el planeta Tierra. Es una mota de polvo en el universo de Dios el Padre. Es una mota de polvo. Ahora, mire el poder del Padre de poder preocuparse por algo tan pequeñito, siendo que Él ha creado algo tan grande. Pero es una mota de polvo el planeta Tierra flotando en el universo. El universo es tan grande, tan grande que todos nosotros juntos en el planeta Tierra somos una motita de polvo que anda por aquí. Así es el planeta Tierra. Y como Jesús vino y se presentó y dijo, ¿cuánto? El diablo dijo, bueno, ¿te interesa mucho? Muy bien, ¿cuánto serías capaz de pagar? Todo lo que tú digas. Por primera vez el diablo pensó que tenía al Hijo de Dios en las manos. Si lo tiene al Hijo de Dios, tiene todo. Porque ¿quién es el Hijo de Dios? Es aquel por cuya causa existen todas las cosas. Por Él fue creado todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en el universo. Por Él, para Él y por medio de Él fue creado todo. Porque Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. El verbo se hizo carne por causa de nosotros. Para pagar el precio por nosotros, se hizo como nosotros. Y cuando Él vino, cuando Dios hecho carne, vino. Satanás había dicho, yo quiero tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Yo te quiero a ti, Jesús. Tú vas a morir por todos ellos. ¿Está bien? ¿Eso quieres? Muy bien. El plan se hizo en los cielos. Y Él vino a cumplir ese plan. Perdónenme por la revelación que tengo de mi Padre que está en los cielos. Lo que al diablo se le olvidó. Que con quién Él estaba tratando. Al diablo, en su ambición, decirle al que está a tu lado. ¿Nunca escuchaste que el que mucho abarca, poco aprieta? ¿Eh? ¿Se acuerda del ladrón que entró a robar por un agujero y se llenó tanto los bolsillos de todo lo que quería robar que quedó apretado en el agujero? Y no pudo salir, lo agarraron enseguida por su ambición. Así de simple fue. Así de simple fue. Satanás se cegó. Porque en su mente Él quería ser como Dios. Y al querer ser como Dios. Él quiso al Hijo de Dios cuando lo vio aquí en la tierra. Y como quiso al Hijo de Dios aquí en la tierra. Se le olvidó. Que el Hijo de Dios no puede morir. Se revistió de carne para morir. Pero Él no puede morir. Si Él es la limpieza. Él es la pureza. ¿Cómo la pureza la vas a volver impura? ¿Cómo la limpieza la vas a ensuciar? Entonces cuando Él dio su vida en la cruz. En el cuerpo que Él escogió de carne y sangre como tú y yo. Soportó todo el martirio de los golpes, las trompadas, las escupidas. Él sufrió. Él sufrió y se preparó. Y se angustió y se retorció de dolor. Pero una cosa. Jamás Satanás logró sacar de su boca, de su alma, un grito. Que diga, me arrepiento. Oh, me duele. Cuando Él abrió su boca la cruz dijo. Padre, perdónalos. Porque ellos. Los soldados. Los sacerdotes judíos. No estaban en control de lo que estaban haciendo. Satanás los tomó para que ellos hagan lo que estaba acordado. Seiscientos años antes de que eso sucediera en la cruz del Calvario. El profeta David, que era profeta, rey de Israel, escribió. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Porque en esta ciudad de Jerusalén se amontonaron los ancianos de Israel. Y ahí estaba enfrente a la cruz. ¡Sálvate si eres el Mesías y creeremos en ti! Fariseos y saduceos y escribas, los ancianos de Israel. Y los gentiles, los soldados romanos y de todas las naciones que se burlaban de Él. ¿Por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa en cosas vanas? Porque se juntaron contra tu santo para hacer todo lo que tu anticipado y determinado consejo determinó que sucediera. Ellos no estaban en control de lo que hacían. Había una mano invisible que hacía que todo lo que estaba escrito sucediera tal como estaba escrito. Para que la escritura que se hizo arriba en los cielos y enviada por el Espíritu Santo a los profetas para que la suelten al pueblo de Dios, entonces se cumpliera. Observe, la ambición del diablo lo cegó y cuando lo vio al Hijo de Dios desangrado y muerto en la cruz ¡Uh! empezó a celebrar y se fue hacia su infierno, hacia su cueva y ahí empezó a celebrar y los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes de demonios infernales bebiendo, comiendo y burlándose allá con el diablo y Jesús dijo en tus manos entrego mi espíritu ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.